En el momento de la charla, le planteo a los empresarios que se van del país porque después era un puesto de riqueza. Y a lo de Galperín, yo no me acordaba que era uno de ellos. Qué pena, porque hubiera sido más interesante todavía. No, pará. Después lo escuché a Miriam Bregman. ¿Qué país hace lo que propone Miriam Bregman? ¿De ir al default? Hay países que están en default. Pero ella lo propone, se propone una cosa más... No, pero me cae súper bien. La he votado alguna vez. Pero me hace ese ruido, ¿viste? Es decir, ¿cuál es el modelo? Gana la izquierda en Argentina. Gana la izquierda. ¿A qué nos parecemos? ¿Cuál sería el modelo? A mí me parece que hay una cosa que deberían definir. Para mí deberían definir. Esto no le quita fuerza a la lucha que tienen, a la defensa de los trabajadores, etcétera, etcétera, que yo reconozco y valoro mucho, mucho, y a la labor que hacen en el Parlamento, que laburan mucho y bien. Ahora, ¿cuál es el modelo de país? Después escuchaste a López Murphy. No, pará, y me falta una más. Y creo que hay algunos sectores en Argentina que tienen alguna dificultad para condenar la violencia, en general, que no sale claramente. Ella fue claramente diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y, no, López Murphy, qué sé yo, López Murphy. Sí. López Murphy dijo, si mi voto hubiera sido decisivo, por ahí votaba. Sí. Pero bueno, entonces, allá voy, allá voy. Falta una cuarta parte que, lamentablemente, uno no puede hablar al aire, que es la cámpora. Yo le pedí a la producción que busque a cualquier diputado de la cámpora que votó en contra. Y, por lo menos, hasta hoy en la mañana no salían. Hay una decisión orgánica, digamos, ¿no? Por supuesto, de no salir a hablar. La cámpora se expresó mediante un documento diciendo que nuestra posición no es no pagar, nuestra posición no es no firmar con el FMI, nuestro disenso es con aquello que se firmó y no con la idea de firmar. Lo que pasa es que hay un problema ahí muy serio, que es que, si vos sos parte de un gobierno, un gobierno tiene un dilema. ¿Qué hago? Me quedo sin dólares y afronto lo que sea, es decir, una inflación galopante, o firmo el acuerdo con el FMI y veo desde ahí qué margen me da para hacer transformaciones económicas. En ese dilema la cámpora eligió ir al default. La verdad que lo que eligió es ir al default. La discusión, porque el texto de la cámpora es un texto largo, es muy interesante, porque estructura muchos de los argumentos que se vinieron planteando dentro del debate oficialista respecto de por qué estaba mal el acuerdo. Y dice, bueno, hace un análisis de su visión del acuerdo. Por supuesto, en ningún momento pone lo que no hay en el acuerdo, la reforma. Sí, sí, lo que muestra como logro el gobierno. Pero, dice, el monitoreo es estricto, hay que modificar el presupuesto antes del 15 de abril de 2022, hay que actualizar los valores de las propiedades a fines de septiembre de 2022, hay que mejorar la eficiencia del sistema tributario, reduciendo los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado y evitando aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras. Hay que realizar y publicar una evaluación del programa de apoyo social a fin de diciembre de 2022, hay que realizar un estudio de la sostenibilidad a largo plazo del sistema previsional a fin de diciembre de 2022, hay que proponer regulación para fijación de prioridades y criterios de selección de los proyectos de inversión a fin de junio de 2022, hay que establecer una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo a fines de diciembre, hay que confeccionar un programa de relación con inversores a fines de julio de 2022, y sigue dando todas las cosas que hay que hacer, mejorar el marco de sanciones, la ley penal cambiaria que será sometida al Congreso de la Nación a fines de diciembre, todos los condicionamientos que ve la Cámpora en el texto de la ley, y en base a eso dice, esto nosotros no lo podemos firmar, va contra nuestros principios. Es una pena que no hayan hablado ayer, porque el lugar donde se habla, porque el documento, yo lo leo, lo cuento, me parece que es de buena leche contarlo al aire, pero el lugar donde se ve la posición de la gente, donde más trascendencia tiene... Ah, más ayer que estábamos, por lo menos los periodistas viendo el debate. El parlamento, obvio. Entonces, el discurso de Máximo Kirchner ayer en el Congreso hubiera sido muy escuchado, a ver cómo fundamenta, a ver cómo argumenta, y estaba escrito, o sea, estuvieron trabajando con eso. Y la verdad que la democracia se pierde la posibilidad de escuchar eso, porque tiene ese invento de comunicación tan como cerrado, oscuro, extraño, no entendés... No, acá tiene, perdón, Rey, no, digo, hablando con gente de la cámpora, y después ayer lo hizo al aire, le contaba a Rey Fernanda Vallejos, que de alguna manera habla por Cristina Fernández de Kirchner, y dice lo que, digamos, esta vez no con un audio filtrado, sino, digamos, en una entrevista, dice un poco cuál es la posición, la idea era no rasparlo tanto, o sea, no rasparlo tanto, de la cámpora, ¿no? Lo ponían en esos términos, Alberto Fernández, que una exposición como la que vos planteás, y muchos planteamos, de Máximo Kirchner, explicando en el lugar donde lo tiene que explicar, desde la banca donde lo tiene que explicar, hubiese generado en Alberto Fernández... Ponía al frente, al borde de la ruptura, y sí, y sí, entonces vos decís, bueno, no va... ¿Para qué es eso? Como argumento, no tuya. No, 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 yo te estoy contando, digamos. El argumento, porque a ver, la grabación que hace Cristina hoy, diciendo básico, como siempre Cristina, no termina de decir que está en desacuerdo, porque es una pena el fondo nuevo de nuestro país, un día sí, no dice, somos un gobierno responsable, que es una pena que el fondo de nuestro país, pero es la responsabilidad que nos toca gobernar, que es el argumento central del gobierno, o de una parte del gobierno. Cristina no dice eso, pero claramente dice, estoy con Máximo, en el momento que Máximo no iba a la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo raspa más que cualquier discurso de Máximo, porque no es Máximo, porque es la vicepresidenta de la nación. Entonces, si vos te preocupás por no raspar al presidente, anda a la apertura de sesiones. Y creen que ya se raspó solo, digamos, y no quieren terminar de empujar, o por lo menos que lo señalen como quienes son los que lo terminan de empujar, cuando están convencidos, ellos no hablan de default, vos fíjate eso, ellos hablan de que hay una falsa dicotomía entre arreglar con el fondo o defaultear, que no necesariamente era defaultear, que había otras alternativas. ¿Cuáles eran las otras alternativas? Las desconozco. Bueno, entonces... Supongo salía a pedir, no sé, como lo hizo con Rusia, los derechos de giro, que no lo sé. El embajador argentino de China, que es una persona de confianza de Cristina Kirchner, dijo, olvídense con que China nos haga salir del default. Esto de los derechos especiales de giro, que no usan algunas naciones, que te lo presten, entonces no terminás con el manchado. Pero no está saliendo, es uno de los pedidos que no sale. Hasta ahora, por lo menos. Que es una falsa dicotomía el default y el abismo y el fin del mundo si no arreglabas con el fondo. Sí, yo creo que estaban más enojados con la forma de la negociación, por eso le apuntan tanto a Guzmán, con cómo se hizo la negociación, que con la negociación, porque no hay margen para no... Pero, ¿sabés qué, Rey? Yo realmente no creo eso. Es decir, creo que son todas excusas que arrancan un hecho. La designación de Alberto Fernández como candidato a presidente es un hecho que ni Cristina, ni la Cámpora, ni Cristina, ni Máximo asumieron en todas las consecuencias que tuvo en ese momento. No solamente en las cosas que hace, sino en la propia designación. Pero, ¿sabés la explicación que te dan cuando lo designaron? Que yo la sondié muy fuerte en ese momento. Te decían, Alberto no solo ayuda a sumar sectores del peronismo, cerrar con masa y lograr que le ganemos a Macri, sino es una persona que puede hacer lo que Cristina no podría hacer. Que es relacionarse con Bolsonaro, te decían en aquel momento, acordar con el fondo, te decían, por eso no se entiende. Quizás lo vieron en ese momento y después no lo asumieron, no lo sé. No, pero es un proceso de desgaste que empieza el mismo día de la asunción. El día que Cristina le recuerda, te desconfío a vos si vas a ser un delegado de Clarín o no. Ese día, el día que asume, le dice, no se deje guiar por las tapas de Clarín. Es obvio que le está marcando el territorio. De ahí en más, todo, 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 las pataletas, las cartas públicas, las renuncias en masa, las acusaciones al ministro, los señalamientos al vocero del presidente, las cartas de Cristina cuando... Todo, todo, el acto del 17 de octubre, donde lo convoca Cristina y le dicen de todo a Alberto, tal es así que Alberto ni siquiera va, porque tiene miedo, y Ebe, que es la que organiza el acto, dice, menos mal que no vino porque acá no iba a ser una persona querida. La cantidad de hechos... Bueno, Vallejo dice directamente que Alberto Fernández nace, digo, públicamente, porque eso es lo de él, nace sin legitimidad de origen. Bueno, todo eso... Directamente. Ahora, lo que yo supongo, lo que resulta disruptivo con este acto de Alberto es que vos venís diciendo todo el tiempo, digamos, vos, digo, no vos, los medios vienen diciendo, instalando esta idea de que es un títere que está manejado por Cristina, que no tiene margen de maniobra, que no tiene la lapicera, que no puede decir absolutamente nada. Ahora, la decisión fundamental y clave que tiene que tomar el gobierno argentino, como gobierno argentino, que tiene que ver con, bueno, se nos viene este vencimiento, la guita para pagar no está, ¿qué hacemos? La toma de Alberto Fernández y Cristina no lo puede convencer. Es raro. No, no es raro. Acá hubo un debate en el periodismo del principio sobre si Alberto era un títere o no. Nosotros siempre dijimos no. Hay una pelea ahí. Lo que daña al frente de todos es que no tienen bien saldado cuál es el poder de cada uno y entonces eso demora decisiones que para un gobierno son muy importantes. Y que afectó la gestión, evidentemente. Que es distinto decir hay una pelea a decir hay un títere. Porque si hubiera un títere, no habría pelea. Hay una persona que manda y otra persona que obedece. Eso no ocurrió nunca. Alberto quiso hacer algunas cosas que por esa pelea... Puedo decir que no, que eso nunca pasó. No, nunca pasó. Eso también. Nunca pasó. Que Alberto Fernández siempre tuvo el poder para plantar... No, no. Él fue conciliando, pero no es que... No, no, no. Yo no dije eso. Él fue evitando la ruptura. Yo no dije que hay una pelea. No que Alberto tiene el poder que cualquier presidente hubiera tenido. Porque si hubiera tenido el poder hubiera hecho lo que Kirchner hizo con Dualde, sacárselo de encima rápidamente. Y no hizo eso. No. Estoy diciendo que hay una pelea permanente donde Cristina quiere hacer algunas cosas que no puede porque Alberto frena, porque Alberto quiere hacer algunas cosas que no puede porque Cristina frena, y que en última instancia, en los lineamientos centrales, en política exterior, en última instancia, dando mil vueltas, en política exterior, en política energética, en política, en acuerdo con el fondo, en acuerdo con los acreedores privados, finalmente, y ese finalmente es un elemento clave, porque habla de una larga demora en la toma de decisiones, en la relación con el chavismo, en la relación con Nicaragua, finalmente se impone más lo que piensa Alberto que lo que piensa Cristina. Ahora, y por eso Cristina va enojándose. Públicamente, como una es mucho más enfática y el otro, si querés, es mucho más ladino, públicamente parece que la que manda es Cristina y por la historia, porque a los argentinos nos cuesta pensar mucho fuera de Cristina. Entonces, para la cámpora, Alberto es un títero. Decían eso, un mequetrefe, un atornillado, como decía Bernadette Vallejo, porque no puede empezar fuera de Cristina. Y para la derecha anticristinista estructuran tanto su personalidad en base o sus ideas en base a la existencia de Cristina que no pueden prescindir de ella como todopoderosa. Pero el frente de todos es otra cosa. Si vos comparás el 2015 con este momento, el clima, clima político, relación con la justicia, relación con el periodismo, relación con política exterior, política económica, todas las cosas que se han hecho no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero para un sector del periodismo, K o anti-K, no pueden salir de ese pensamiento. Esto es igual que antes del 2015, para bien o para mal, y la que manda es ella y él es un títere. Bueno, eso nunca pasó. Lo que hubo desde el primer día es una pelea donde a veces él hace una cosa y al mismo tiempo hace la contraria. No, hay una cosa que él está haciendo todo el tiempo que es evidente que es tratar de conciliar, de conciliar entre los sectores. Y eso es un laburo arduo todo el tiempo. Eso lo veo más en masa que en él. No, y él también. Él también. No hay nunca una palabra de enojo, de ruptura. Veremos qué pasa ahora, por ejemplo. Ahora es un momento muy singular. ¿Qué haces? Ahora, más el lunes que ayer, digamos, más en el Senado que en diputados. Sí, pero el presidente ahora que tiene un respaldo potente porque vos lograste... Saquemos la oposición que también hace su juego, ¿no? y que yo no dejo de marcar que es responsable de este bolonqui en gran medida de este puntual del Fondo Monetario en la Argentina. Pero vos tuviste un respaldo del 75% de los diputados. Los gobernadores estuvieron con Alberto. La CGT con Alberto. ¿Eso lo negoció Alberto? Todos. Todos jugaron ahí. Ahí jugaron todos. Fueron puentes. Jugaron todos. Massa jugó fuerte. Lustó. Alberto. Sí, por supuesto. No con los gobernadores peronistas, Lustó. No, no, no. No, pero con el peronismo no. Pero el peronismo... Sí, pero vos tenés otros puentes que no son... Digo, no, no... Yo no veo esa actividad de Alberto... Esa actividad asombrosa de Alberto tendiendo puentes y conciliando, logrando este acuerdo que ustedes ven, digamos. No. Si vos me preguntás quién es el padre del acuerdo, yo no le pondría el nombre de Alberto Fernández de ninguna manera. Y ese que lo propició. Sí. Su única apuesta política es este acuerdo. Su única apuesta política. Sí, en todo caso llegó... Su última. O su última, lo que quiera. Su única y su última. Que lo salvaron otro que no fue él. No, bueno, pero vos lograste... No fue una convocatoria que hizo el presidente de la Nación. Bueno, vos lograste que los gobernadores acompañen, lograste que la CGT acompañe, lograste que la mayoría del bloque acompañe, que la oposición acompañe, porque eso también fue negociación. Negociación entre Massa y Alberto, el que terminó dando lo que hicimos. Massa y Alberto juegan juntos. Está clarísimo eso. Yo creo que acá... Ah, sí, pero cuando lo tenga que capitalizar no lo va a capitalizar Massa. ¿Qué significa capitalizar? Es que no hay para capitalizar mucho. Tampoco es para capitalizar mucho. Lo que se puede llegar a capitalizar si la Argentina... Sí, se puede. Si la economía levanta y dentro de dos años el frente de todos llega con una economía en ascenso, tienen alguna chance. Si no, no hay chance de ganar en 2023. No hay chance. No, a mí me parece que hay un tema de ahora en más porque algunos analistas, yo no digo que eso sea incorrecto o no, pero dicen, bueno, lo que está haciendo la cámpora, la cámpora, Cristina, es preservarse. Entonces, como esto va a andar mal, lo que hago es dejar que aprueben y en todo caso... Vieron lo que firmaron fueron ellos. No, 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 pero además decir, pero se lo hace en el sentido de, o Cristina lo enfrente a Alberto para la próxima que es una gran pregunta, me cuesta pensarlo, pero la única que pueda frenar que Alberto sea el candidato para la próxima elección es Cristina, porque... Yo no estoy tan de acuerdo ahí. ¿Por qué? A ver. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo no creo que Cristina... Cristina tiene el problema que tiene Macri. Puede ganar una interna. No, no está bien. Pero no puede ganar una primaria, pero no puede ganar una elección general. Está bien, pero una interna... Puede complicársela. ¿Le podría ganar a Alberto? Es la única. Si Alberto va como candidato del peronismo... No, yo no creo que sea la única. ¿Y quién le podría ganar a Alberto? No sé, Guado de Pedro. Y veo muy difícil eso. ¿Y pero qué? Un candidato de ese sector con aval de otros sectores del peronismo... Tiene que estar Cristina haciendo campaña de una manera... No la veo haciendo campaña por otro. No la veo. No, por alguien de ella sí. ¿Cómo no? ¿Y eso por Alberto? Por Alberto como vicepresidenta. No la veo haciendo campaña. Bueno, pero puede ser. ¿Viste? Ahí estamos hablando de... Yo le veo una limitación tanto a Macri como a Cristina que son los dos grandes actores de la política de los últimos 10 años. Yo le veo la gran limitación de no lograr el apoyo de los sectores independientes y no se llega a la presidencia sin ese apoyo. ¿Sabes qué me preguntaba? Digamos, hay una idea de yo me preservo y con eso juego. O en la próxima o en la siguiente. Entonces, bueno, está bien. Ya doy por hecho de que con este gobierno va a ganar, como dice Fernanda Vallejo ya públicamente. Con este gobierno va a ganar juntos por el cambio. Pero como yo me manifesté como disidente, quedo entero o entera para el 2027. La próxima. Porque durante todo el tiempo fue advirtiendo que los decían mal y fueron mal y sin embargo la gente no los vota. Con lo cual, puede ser que la gente diga pará, no lo podemos probar pero vos proponías el default. Con el default por ahí hubiéramos estado peor. Entonces, busquemos algo que nada, no me dé tanto miedo. Lo que pasa es que no lo vas a saber, digamos. Más allá de que no lo llaman disclaro, no lo vas a saber qué hubiese pasado si en lugar de acordar... Yo lo que digo es que el cálculo, de cualquier manera, el cálculo que hacen es un cálculo que no siempre... No todo aquel que dice che, si vos acordás esto vas a estar mal después recibe voto porque tenés que proponer algo que sea medianamente creíble. Cosa que con la cámpora todavía no ha ocurrido ni a nivel municipal ni a nivel provincial ni en los sindicatos ni en las universidades. No es una agrupación que fuera de la gente que logra conseguir para militar como una organización de cuadros potentes que eso es... sea popular. Se presenta la plata, saca 30 puntos menos la cantidad de la cámpora que Alberto Fernández y Cristina. Se presenta aún en Quilmes donde ganó sacaron muchos votos menos. Fijate en la última elección que había muchísimos candidatos apuestos por la cámpora y cómo le fue. Por eso. Entonces, tiene ese límite. No el límite de Cristina, es distinto. Si Cristina fuera candidata ahí cambia todo. No digo que gana, es como decís, pero una interna puede ganarla. Lo otro que sí, que ya es más relevante que esto, que es qué pasa con la economía ahora. Porque el tema es bueno. Bueno, claro. Evitaste un default. El tema central de la economía hoy es la inflación. Es decir, cómo se hace para evitar eso. Y ahí vos tenés elementos que pueden darte a pensar que aumenta la inflación y otros que no. Por ejemplo, que no, la baja, pero muy fuerte, del dólar que vale, que es el dólar MEP. Es decir, la gente que tiene guita compra dólares vía la bolsa. O de lo contado con liqui. Eso estaba 230, ahora está 190. Bajó un 20%. Los medios, cuando el dólar se está llegando a 200, dicen, ya llega, ya llega, un punto más, va todo el récord de año. Cuando baja, no dicen nada. Cuando baja, 40 pesos bajó desde que se anunció el acuerdo. Es decir, 40 pesos, un montonazo, mientras sube el oficial. Eso muestra que la presión sobre el dólar hoy, hoy, por ahí mañana cambia, pasado cambia, es menor. Y eso, ante la evidencia de que no vamos al default, que va a haber algo más de dólar, que eso baja esa presión y eso desactiva un poquito de la espiral inflacionaria. Pero al mismo tiempo, vos tenés que subir tarifas, aumentar el dólar oficial, que hay mucha importación que se rige por eso. Tenés un bolonqui con lo de la guerra. Y un bolonqui con la guerra que te sube mucho la inflación. Entre esos dos puntos va a estar gran parte del desempeño. Y después hay otra cosa que, pero matemáticamente va a pasar, hagas lo que hagas, que es que cuando termine el proceso de Alberto, este mandato de Alberto, el actual mandato, no sé si hay otro o no. Él ya dejó el primer. Él dice el primero, bueno, es una expresión de deseos. Hoy es muy difícil que él sea reelecto. Cuando termine este mandato, la gente no va a estar contenta. Porque viene de muchos años que está mal, más la pandemia, más errores del gobierno, más la inflación y todo eso. Con lo cual, con default, sin default, con acuerdo con el fondo, gobierno de Cristina, gobierno de Macri, el que sea, el 2023, no va a ser un año feliz para la gente. Con lo cual, muy probablemente, Máximo tenga un argumento para decir, ¿viste esto? El otro va a tener el argumento, si vos no hubieras roto tanto las bolas, hubiéramos gobernado mejor y podría estar más contento. El otro va a decir, y así sigue la vida. Yo ahí agrego algo más para cerrar, me da son 10 y 29. Yo creo que la apuesta del gobierno, y hay que ver si le sale, es que la economía levante de una manera muy, pero muy fuerte. Al nivel de lo que dice Antonio Aracre, más o menos. Si es así, la discusión es otra. Él que es el más optimista dice 5% este año. Bueno, ahí la discusión es otra, porque en gran medida las elecciones se definen por la situación económica. Un gobierno donde la situación económica es mala no puede también puede pasar. Si le va bien la economía, también puede pasar. Igual habrá en 2027, hay que llegar al 2023. Hay que llegar al 2023. Déjame decirte una cosa, no descartes, no digo que no estoy seguro ni lo firmo, no descartes que no haya alguien de cambiemos que vaya por afuera. No estás asegurado. No, claro, puede cambiar todo eso. Yo escucho gente que te dice, y si en la interna la ganan Macri o Patricia Bullrich, ¿yo qué hago apoyando ahí? Entonces, ante la evidencia, ante la posibilidad de que Macri y Bullrich ganan la interna, puede haber sectores de camión que nosotros hacemos una tercera fuerza porque tengo que saldar entre Alberto y Macri. Por ejemplo, Alberto, ¿cuándo fue el famoso sábado donde Cristina lo ungió? 18 de mayo. Por eso, digo, hay tiempo. ¿Quién te parece? Digo, hay tiempo para que te aparezca. No se me ocurre quién, pero ninguno de los que nombramos seguro. Diez y media. Buen fin de semana. Chau. Chau. Radio.